Subtitulado por jerarroquía ¡Ares élantes! Galdade te pedí que yo era marico y que te vas a hacer el Facebook ahora mira esos maricoedos se estaban vistiendo nego bludo se vieron con lo que había visto no yo te digo no si podés de revisar el computador de VEA este no 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 Marico y tu amigo Marico 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 A seguí beso marico no no Marico Marico Marico